Venga, que faltas tú, Nathan. ¿Estás ahí, Nathan? Sí. ¿Estás ahí? Papi, papi, es que hablaste tan bajito que no te oí. Que ya le da... Ahora sí. A ver ahora, ¿qué tal se me oye? Bien. Hablamos las dos a la vez, mami. No. ¿Qué misión? Vamos a ver las misiones. Tenemos un grupo de misiones de nivel 23. Ya están en gris. Hojas de diario. Todas en Rust Commons West. ¿Oíste, Nathan? Sí. Pues se puede viajar desde aquí, en la entrada, ¿no? Tenemos una en esta zona. Lo madre que paró el fusil este. ¿En cuál tenemos que ir? Ahora necesita comida. Tenemos una en esta zona. Sí, Nathan, pero tenemos tres de nivel 23, ya en gris, en la otra zona. Ya, pues ¿cuál hacemos? Las tres de la otra zona. Te estoy diciendo que tenemos que ir a Rust Commons West. ¿Que si podemos viajar para ir a la entrada? ¿West? Sí. Aquí, Scooter. Puede que mi corredor no parezca una belleza, pero te llevará a tu destino. Y puede que cumplirá. Súbete. ¿Y a cuál hay que viajar? ¿Qué? Que si podemos usarlo de viajar rápido para ir a donde hay que entrar, Nathan. Sí. ¿Y a cuál hay que viajar? A... De Underpass. Eh, he encontrado otra caja de armas. Aquí arriba. Pues ala, al Underpass. Es que es otra que tiene dos zonas. Dos estaciones. Y tú. Vale, hombre. Tenemos que rodarles. No hay toques más de 15% o es que visita la raqueta. Un diario están allí. En aquel campamento Pero aparece un rack muy chungo Cuando nos acercamos Ostras, racks A mí me han dado A todos los han dado Déjame conducir Pero no nos marca Donde están las hojas del diario, ¿no? Sí Ah, sí, vale, mira Tenemos una ahí cerca Vamos a por ello, entonces Tener cuidado con ese giga rack También veo unas hormigarañas ¡Cuidado! Está en aquella caseta Ya lo veo En esta torre pequeña No, aquí, ahí viene Ahí viene Avanda, pulsa espacio ¿Espacio? ¡Pulsa espacio! Ahora te sale marcado Da igual donde dispares La bala va pa' él ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Ahí, Dios! ¿Dónde caíste? Ahí Muévete ya ¡Oh, burns! ¡Mas 화! ¡Muerto! ¡Reventado! ¿Dónde está mamá? Ahí tirada Hay un frasco ahí, mamá Varios frascos, ir cogiendo, venga Más frascos a este lado Yo estoy bien Ahora de repente oigo menos el sonido Luego todo como bajado de volumen Lo que no es el grabador Escudo de 259-29 Es que no lo oigo a la grabadora esa Es normal, el grabador hace que lo demás se oye abajo para que puedas oírlo Pero es que no oía la voz del grabador, no sé qué dijo Ah, pensé que te referías a lo demás Amanda, baja, conduzco yo Jo, quiero conducir yo Tú dispara Bueno, hay que ir a la torre esa, ¿no? ¿Qué? No hay que ir a la torre esa ¿Por qué? No decías que había algo en la torre esa ¿Qué hay ahí? No Decía que el grabador estaba ahí en estas dos casas Vale, y nuestro buga, creo que nos lo volaron Ya decía yo que no lo encontraba Eso parece Bueno, pues por aquí debajo Para el siguiente Formigarañas Amanda ¿Qué? ¡Que bajes del coche! ¿Por qué? La siguiente está en una casa de bandidos ¡Alto! ¡Es ahí! Vale, hay un matón Un bandido invasor Otro bandido matón arriba Al menos tres No está por la casa Está en el porche que hay a este lado Bueno, reventémosles Ahí vienen más Ahí vienen más Otro para la cuenta de bajas Hay otro abajo Ha soltado una MSG corrosiva ¿Alguien la quiere? Estoy mirando la mía Y buena MSG explosiva Aquí tengo el grabador ¿Lo cojo ya? Sí Cógela tú el arma Espera, déjame que coja yo el grabador A ver si lo escucho Yo lo oigo vosotros Sí 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 Mami, hasta aquí ya es Límpialas Y ni siquiera le interesaba la ciencia Eso estoy haciendo ¡Silencio! Acabo de abrir una caja de armas aquí arriba El siguiente está ahí detrás Aquí No, las armas Si nadie las quiere Para vender Las sniper estas mejor Más daño Pues quédatela ¿Qué decías, Nathan? Que el siguiente grabador está aquí Por aquí detrás Ya lo veo en el mapa Vale, pues seguimos por abajo Eh, Rax Rax Más Muy bien Ormigrañas Ya puedo atropellarlas Da más experiencia Reventarlas Aquí está Pegado a la pared aquí Con estos símbolos raros Bueno, cogerá Un día 857 Qué emocionante Creo que podría ponerme a correr desnuda Para celebrarlo Pero lo haré durante un ciclo de poca luz Por si me ve alguien Antes de sobrecargar y fundir Cuatro de los trece operadores De cubits De los ordenadores Mi programa logró descifrar Mucho más de lo que tenía Hasta el momento Tardaré varios días En arreglarlos Pero pude encontrar Varios casos similares De un suceso Que tiene lugar Cada doscientos años Aparece en varias ocasiones Junto a Un símbolo similar A un círculo Mierda ¿Por qué no se puso a viajar? Ah, nos metió dentro El edificio este Es un coliseo Ah, no, no Pues salimos Nos quedamos a medias Con la grabación Ah, nos la contó Como he hecho Hay racks aquí volando Sí Se han pirado Y acabas de desaparecer Tros el coche Creo que iba muy bien En el cochecito El siguiente está algo lejos Por la entrada trasera Esa gigabase de bandidos Hay una torreta ¿Qué hay que ir por ahí abajo? Se puede ir por aquí arriba Por aquí Por ese camino Hay hormigarañas Y racks Sí Las hormigarañas Antes de entrar Un eléctrico Un eléctrico Ahí viene En la fe ¡Gracias! Aquí hay más hormigalañas y más chungas ¡Oh! ¡Sí! ¡Otra! ¡Yo la estoy matando! ¡Muerta! ¿Qué fue eso? Una granada metiboladora ¡Casi me das a B! ¡A B me dio! ¡Una reina ahí! ¡A mí casi! ¡Rey! ¡Eléctrica! ¡Eléctrica! ¡Pues de duda eh! ¡Impacto! ¡Uh! ¡Vienen más! ¡Dos reis! ¡Ah! ¡Me envistió la gigascoptero! Ahí ven otra reina ¡Sigan saliendo eh! ¡Son dos reinas y una de... ¡Electricidad! ¡Cuidado! ¡Otra reina! ¡Uf! ¡Que toque! ¡Otra reina! ¡Uf! ¡Que toque! ¡Lleva la cuenta! ¡Ole! ¡Ah! ¡Sí! ¡He sido yo! ¡Hoy más! ¡Que eso duele! ¡Maldita! ¡Me dio! ¡Mira que cementerio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto cura! ¡Otra! ¡No! ¡No! ¡Hazan! ¡Cógete botellitas, venga! ¡Dote! ¡Pues por aquí! No hay alguna... y si no tomate un botiquín me parece que no tengo no traje este botiquín es yo uno no tengo dos que puedo dar uno que bien, no me lo esperaba mami planta la torreta, anda y que se cure Nazan te va a dejarle un botiquín hay armas para coger varias venga, todos listos un par de snipers aquí arriba si nadie los cojo si nadie los cojo ¿puedo cogerlos ya para vender? es mejor que Rax ahí vienen locos vamos si, cogerlos para vender la torreta lista, cuidado nos dispara está muy tocada, venga muerta bandidos ahora está en aquella caseta en aquellas casetas por ahí donde la torre donde estaba la torreta es como tener otro botado es como tener otro botado a darles lo suyo a machacarlos ¡Macarlo! ¿Alguien lleva la cuenta? ¡Impacto! A banda se ha vuelto a llevar algunas cosas ¿Habéis visto el grabador por ahí? ¡Está aquí! ¡Arriba! Día 481 ¡Es cierto! ¡Todo es cierto! ¡Mi programa lo ha conseguido! ¡Programa! ¡Programa! Estoy convencida de que la cámara está aquí El símbolo está relacionado con su apertura He verificado dos y hasta tres veces mis hallazgos Y todo encaja Parece que la cámara está protegida con grandes medidas de seguridad Pero puede abrirse cada 200 años Su contenido debe de ser extremadamente valioso Quizá incluso más que la tecnología de Atlas Aún no puedo revelarle esto a nadie Si me equivoco sería el fin de mi carrera Y si tengo razón el mérito se lo que daría a los burocratas Debo encontrar la cámara Encontrar Encontrar La que queda es hacia atrás Pero la otra misión que tenemos es delante Esperad ¿Cuál otra? Vale, tenemos otra misión que es cerca Donde tenemos que hacer el siguiente diario Pero tenemos otra misión Sí La última de Marcus Esta Vale, pues vamos a hacer esta Que es un poco más adelante Y al volver Hacemos los otros dos Y hay otra en la zona de New Haven Y nos quedaría la de activar ese panel de recompensas En los RAS Commons Est No West No West Y Arañas Que rápido le bajé la vida con este nuevo fusil Hace mucho daño También nos hace mucho daño Esta Otro para la cuenta de bajas Si les dais en la cabeza Las desorientáis Y hacéis que se giren Otra eléctrica Y otra Rey Rey Diana Vale, hay que conocer por esa tubería Hay varios bandidos Mejora para la torreta requisito soldado De nivel 20 Ya lo estoy viendo Mejor la habilidad de la torreta Escorpión Y añade daño eléctrico Ah bueno, pero es un artefacto Es alucinante Bandidos ahí en la derecha Bandidos Varios Es como tener otro soldado ¿Alguien lleva la cuenta? No necesito un médico Hay botellitas por ahí Como me gustan los snip Ya hay una caja ahí ¡Abanda, sal de ahí! Listo La siguiente estará en la base esa Hay frascos aquí, Fer Me estoy recuperando Hola, qué torta me han dado ¿Cómo? No sé con qué me dieron Pero me tembló la pantalla y todo ¡Oh, que me fríe! Mejor escudo frito Toma, fiesta de las betis voladoras ¿Viste? Yo les ataque por aquí dentro Con mi torreta Ya he volado todos los depósitos Ahora voy a pillar las pruebas Que es esta caja de armas Vale, misión completada Pues ahora de la que volvemos Tenemos el diario y la otra misión La de matar a Jack Podemos coger coche aquí al lado ¿Dónde? Aquí un poco al sur Aunque hay otro Para allí Ya, pero se está más cerca, ¿no? Sí Pero el otro nos pilla de camino Y hay unas máquinas aquí y todo Mira, aprovecha Comprado tiquines Mil perhaps A motorizarse A motorizarse A motorizarse A motorizarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cambiar! A ver, que subí de nivel... ¿Quién quiere un médico de verdad detiendo mis máquinas en sus agujas? ¡No puedes parar más suficientes! ¿Listos viad? Espera que voy a comprar alguna mejora azul... ¿Cabía mejores moradas en alguna máquina ya? Eh, sí... Vale, entonces no los compro de estas... ¡Está aquí al lado! ¡Sólo que hay unos cuantos bandidos! En el círculo... Vale, nos falta el coche nuestro... ¡Este es el paraíso de los coches! ¡Píllate uno! ¡Modifica tu vehículo! ¡Yo conduzco! Pues ahora Naza, tira adelante... ¡No puedo! ¡Conduce Amanda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amanda, déjame conducir a mí! Pues venga, por aquí Amanda... Tú vete guiándola... A pasar de ellos... No, pues... ¡Ah! ¡No! ¡Mueno! ¡Sí! ¿Qué bandidos aquí? Sí... Vale, pues... ¡A freírlos! Está el grabador ahí... No, pero los matamos, ¿no? No, para subir de negar. Venga. No me doy cuenta de comprar granadas y las había fundido todas. Tengo yo, si quieres. Pero las granadas no se pueden soltar, creo, ¿no? ¿O sí? ¡No! Día 493. La Corporación DAL acaba de clausurar sus operaciones mineras en Pandora. Creo que están locos. Al menos el que toma las decisiones. La explotación de las minas de iridio del planeta ha sido sumamente lucrativa para DAL. Incluso ha financiado mi proyecto. Sobre todo teniendo en cuenta el bajo coste de la mano de obra. Me pregunto qué pensará hacer DAL con los convictos que contrató para excavar en las minas. Me pregunto si alguno de ellos querrá ser amigo mío. ¿Qué? ¿Por qué te molesta tanto que quiera hacer amigos nuevos? Pues te voy a apagar. Ya que está aquí dentro. Se ha quedado atascado. Se ha quedado atascado, mami. Fuera, fuera, fuera. Bajar. Amanda, baja del coche y lucha. Vamos a entrar una torreta ahí en medio. ¡Tío! Mierda, no me dio tiempo a tomar el bote. Ostras, ostras, ostras. Un pepinazo gordo. ¡Que lanzas! No sé, pero casi me frían. Otro que muerde el polvo. ¡A machacarlo! ¡Va, frasco! ¡Va, frasco! ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sálvame! ¡Que estoy detrás de ti! ¡Mami, detrás! ¡Anazan! ¡Sálvale! ¡Que estoy detrás de ti! ¡Mami, detrás! ¡Anazan! ¡Sálvale! ¡Gracias! ¡ He sido yo! ¡Daza, ¿te doy un botequín?! ¡No! Te cargaste a Jack. ¡Yo creo que sí! ¡Sí! pistola morada todo el botín ahí y soltó un montón de cosas hay un arma morada pero a acabar primero con los bandidos tienen un frente te apoye venga ahora los debajo matón parecía una pistola es un revólver explosivo que tendrá el efecto aquel que usaba contra nosotros esta bola pues es muy bueno nadie usa revolveres yo pues cogelos mejor que lo que llevas esa bola es para la misión el ojo de jack qué chulo las balas van haciendo círculos y rebotan un poco en la pared revisar a ver si hay que saquear por aquí arriba nada el edificio bajo no ni una misera granada vale está listo no aquí hay explosivos no es preferible explosivos yo quiero granadas y aquí hay una botellita también busco granadas no explosivos me ha dejado el coche no son coge la botellita esto esto puedo vender nada más pero yo granadas y ni siquiera había ningún explosivo pues hay que ir a patuki es verdad os volaron el coche la new hyphen otra vez sí vamos a entregar estas cuáles nos quedan aquí ninguna arañas atropellar ahí atropellar ahí que eso duele nos están pudiendo el coche a eso os cargáoslas vosotros no podemos cargarnos a la corruptora nos quitará demasiado perdón otra muesca en el arma no 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 tranquila el coche siempre acaba de pie que rax he visto una sombra dispara banda y dale al espacio es que no funciona si le doy al espacio como que no funciona ves no 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 ¿Ahora lo ves? Sí, ahora lo vi. Ah, es que solo puedo hacerlo yo, pero el que dispara eres tú. Se metió por detrás del muro cuando intentamos atropellarlo. No, 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 no. No, 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 no. Desde aquí podemos viajar, ¿no? No había... Para viajar directamente hasta New Haven. Sí. Tengo un revólver de 111 naza, ¿te interesa? Es que este ya está muy bien. Es explosivo, 87 de año y tiene el efecto S especial. Es elemental. No, es normal, pero tiene 111 de daño, 87,7 de precisión y cadencia 1. Prefiero a este, que también es explosivo. Correr. Vamos a entregar esto Podemos hacer la que hay en esta zona Bueno, primero entreguemos esto Pero luego lo entregamos todo seguido ¡Suscríbete! Hola de nuevo, espero que el contenido de la cámara se pueda intercambiar por suministros Queda una por entregar ¡Suscríbete! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Echa un vistazo! ¡No, no te acaso! Rifle de combate... Lo voy a tirar por si lo queréis, ¿vale? Pues lo tiro fuera No lo quiero Está esta máquina abierta Las armas de Malibuon disparan más rayos que ninguna otra Si te da eso falta más de un disparo, es que no es obstáculo ¿Qué decías? ¿La de personas desaparecidas de esta zona? Sí, es cerca de la entrada que conecta esta zona con Dal Headland Pues van a coger el coche, vamos a hacerla rápido y ya lo dejamos Vale, y nos da otra misión en el cañón de Kron Que es donde tenemos otras dos misiones La de comida para Erly matará a Kron para pillar el segundo fragmento de la cámara Esas tres las haremos seguidas Venga, manda, súbete ¿Aparte de las del cañón de Kron, pues nos queda? Para hoy nada, hoy de momento es Venga, tira hasta ahí La del panel de recompensas de los Rascomons este Para otro día ¿Dónde vas? Puedes hacerlo Creo que es aquí Si el mapa me marca más lejos Ah, no, por aquí Qué cerquita Vale, lo tenemos ¿Y estas máquinas? Bueno, pues aquí lo dejamos, niños Que hay que cenar todavía Venga Venga Ir saliendo Venga 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 Para afuera Amanda Siempre es la última ¿Qué es la última? Gracias por ver el video.